Hola, primero que nada agradecer a todos los equipos que van a colaborar hoy con Dilan para la operación, bueno, a la jugadora, a la gente de salto, de arrecife, pergamino, todos los que vienen hoy a aportar su granito de arena y bueno, ahora paso con la mamá, si la mamá le cuento un poquito de lo que le pasa a Dilan. Hola, mi nombre es Rosana, soy mamá de los Trigy, este campeonato es para Dilan, que lo tenemos que operar de sus partes íntimas, él tiene hipospadia, es algo, no es riesgoso, pero es complicado, me dijeron, y yo quería agradecer a todos los que vinieron, los que van a participar, y en especial al campeonato del Deposalto Infantil, que está a cargo de Janina Ramos y Daniel, por todo lo que están haciendo por él. Hola, buenos días, yo estoy con Abril, nosotros vamos a hacer un torneo el próximo 18 de febrero, a beneficio de ella, ella tiene microcefalia y retraso madurativo a causa de una hepatitis neonatal, y bueno, vamos a estar haciendo para ella el domingo 18, a beneficio también, se van a cubrir con lo recaudado, gastos de leche, medicamentos, pañales, y también viajes, que nosotros tenemos tratamiento con ella prolongado en el Garrahan, así que todo lo recaudado el 18 será para ella. También acá, que también va a estar organizado por Janina, que es donde yo estoy jugando actualmente, así que vamos a ver cómo podemos todos colaborar. Hoy estamos con Dylan, así que bueno, esperamos a todos los que puedan venir a colaborar, todo es bienvenido, así que bueno, esperamos a todos los equipos femeninos, y tenemos masculinos hoy también, así que hasta último momento, el que se quiera notar, estamos acá esperándolos, así que bueno, básicamente estamos con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!